Ella es Arianna Lin, una mujer transgénero, hace 22 años que huyó de Perú, su país natal, por la discriminación que sufría el colectivo y porque desde ese mismo momento podía prever que por su condición sexual no iba a tener oportunidades para desarrollar su carrera profesional como abogada. Yo soy el vivo ejemplo de la mujer transgénero latinoamericana que nace en países que tienen regímenes o gobiernos que no apoyen la inclusión de las personas transgénero o la identidad de género. El caso de Arianna no es aislado. Miles de personas en América Latina se han visto en situaciones similares. Han tenido que hacer las maletas y literalmente escapar para salvar sus vidas por la falta de protección ante amenazas físicas y la ausencia de leyes y políticas que garanticen los derechos humanos al colectivo LGBTQ. Haber experimentado en carne propia atropellos y amenazas la impulsó a actuar, creó una organización dirigida a las personas del colectivo trans latinoamericanas residentes en Estados Unidos. Yo desde pequeña sabía que era diferente y que quería expresarme, ¿verdad? Y creo que desde muy pequeños, cuando alguien quiere expresarse, podría tener mejor visión de la vida y mejores oportunidades que la vida le ofrezca. Regularmente organiza sesiones informativas en Miami con personas transgénero de toda América Latina. Las problemáticas en sus países son comunes y la organización impulsa su objetivo de reclamar unidas respeto por sus derechos fundamentales como seres humanos. En Latinoamérica el ser transexual es una mancha tan grande de discriminación, de violencia, de género tan impresionante. Empecé con el miedo desde mi familia, entonces ya eso me causó como más miedo que yo pueda salir más a la sociedad, ¿me entiendes? El vestirte más, el querer ser como el sol. Según el Centro de Documentación de la Situación Trans de América Latina y el Caribe, la expectativa de vida de la población trans en la región es de solo 35 años, el 70% de los niños trans sufren violencia en sus propios hogares y el 90% de la población trans acaba dedicándose al trabajo sexual. En casa de Manuel Villalobos se alza otra voz. Como activista enfocado en temas de odio, él suele producir contenidos en redes sociales para concienciar a la población latinoamericana de esta problemática. El panorama es lamentable porque no solo estamos viendo asesinatos, sino dificultades en el acceso a la educación, dificultades en el acceso a poder tener trabajos dignos, trabajos que de alguna u otra forma no estén orientados hacia la explotación sexual y eso pues de alguna u otra forma pone bastante negro el panorama para estas personas. Hasta el momento, solo ocho países de América Latina han aprobado una ley de identidad de género que reconozca, entre otros, a este colectivo. Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y algunos estados de México han impulsado legislaciones para proteger a la comunidad LGBTQ y garantizar sus derechos fundamentales. A nivel de mentalidad de la sociedad sí se ha notado quizá en los últimos 5 o 10 años un incremento en la aceptación o en la tolerancia a colectivos transgéneros. A pesar de que muchos, como Ariadna Lin, llegaron a Estados Unidos para liberarse del miedo y la discriminación en sus países de origen, un riesgo crece dentro del propio territorio estadounidense para la comunidad. Es importante que comprendamos que Estados Unidos ahora mismo está en un proceso retrógrado. Estamos retrocediendo. Las leyes de Estados Unidos están volviéndose como si hubiéramos en el siglo pasado, en los años 50. Y no podemos retroceder, tenemos que avanzar. Y es que estas personas podrían quedar en una situación de mayor indefensión, ya que por ejemplo en Florida se aprobó una legislación impulsada por republicanos para evitar que se hable de la condición sexual en las escuelas. La ley se conoce como no digas gay. Saben que biológicamente no es posible cambiar el sexo, pero aún así eso está fuera de lugar en las escuelas y muchísimo menos entre niños pequeños, porque a 7 u 8 años la sexualidad no está definida. Tú le empiezas a hablar a niños de ese tipo de cosas y está sucediendo que cuando tienen 10 y 11 años tienen una confusión tal que quieren a veces ser el sexo opuesto a lo que ellos son. Y eso es sencillamente por lo que le han estado enseñando en las escuelas. Muchos creen que la ley en Florida podría ser el primer paso para arrebatar derechos del colectivo LGBTQ en Estados Unidos. Que personas transgénero que viven en la Florida tienen miedo de estas reglas, regulaciones o tienen miedo de vivir en la Florida porque se sienten acosadas. Como años atrás lo previó Arianna Link con su propio caso, ellos temen que esa tendencia se traslade a otros estados conservadores del país, por lo que se podría volver en términos de derechos de identidad de género de nuevo a la casilla de salida. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.